Gracias por la invitación exactamente, estaba bastante convulsionado el plan de Valparaíso, incluso con un colega yo tengo mi oficina justo en el borde costero porque está en la avenida Roasuri la sede de la universidad, así que estaba toda la gente preocupada y lo otro, las distintas versiones populares de cómo se va a ver vivir el tsunami uno iba caminando por las calles, venía caminando por la sede y cada uno tenía su tesis de cómo uno iba a percibir digamos, el problema del recogimiento del mar así que es bueno que ya se mantenga la calma ya ahora porque ya, como ustedes bien lo dijeron la alerta pasó simplemente a estado informativo es decir, es una referencia para que la autoridad esté en... de todas maneras la hora es probable de llegar a cualquier cosa después de las 5 de la tarde sí, después de las 5 de la tarde oiga Eduardo usted es docente de la escuela de administración pública de la Universidad del Paraíso ahí se suspendieron las clases entendemos también a nivel universitario y suspensión de clases claro, me acaba de llegar un correo suspendiendo las actividades lo que pasa es que está la gente inquieta sí, claro y la información recién la están dando ustedes y otros medios pero particularmente ustedes de esta suspensión se va a demorar en que toda la gente yo creo que sepa que ya se descartó la alerta del tsunami una vez tomada la decisión de suspender ya hay que seguir con eso ya hay que seguir con eso bueno hay que respirar hondo oiga Eduardo Muñoz usted va como candidato a concejal es un un rostro nuevo en estas líneas si bien usted es un rostro conocido porque fue subsecretario de cultura del gobierno de Michel Bachelet pero cuesta hacer campaña cuando se es nuevo en una ciudad y aspirar a una concejalía ahí ustedes tienen unos pasos atrás respecto de los que están sentados en el sillón del consejo municipal y van a la reelección Eduardo así es hay varios hándicaps digamos que los candidatos nuevos o jóvenes o que no pertenecen a estructura o que no han tenido mucho tiempo de campaña porque esta elección convengamos que la campaña es corta y los costos de información altísimos siempre hay un hándicap pero yo creo que con fuerza las redes sociales el apoyo el apoyo de los ciudadanos ciudadanos que se quieren informar siempre se puede de hecho por eso ayer fuimos al CERVEL a exigir que por eso lo invitamos Eduardo Muñoz para hablar dentro de todo lo que ha pasado con el tsunami tenemos que aterrizar a este tema que usted instaló ayer estuvo en el CERVEL con el fin de un tema importante es que lograr que los candidatos hagan un acto público de reconocimiento de sus promesas de campaña con el fin de que luego la ciudadanía les pueda pasar la cuenta algo tan tan obvio podría decirse tan connatural pero pucha que se usa poco a nivel de candidatura es un tema importante cuéntenos que de qué se trata este tema que usted desarrolló ayer en el servicio electoral de Valparaíso Eduardo todos los porteños que caminaban por las calles o los que nos tocan ir a Viña por algún trámite o alguna cosa o los que nos tocan viajar con Teo porque trabajan pero viven acá yo creo que ya han visto que están las calles plagadas de propaganda ¿no? propagandas más grandes más chicas más caras menos caras pero mucha propaganda lo cual está bien en un sistema donde la imagen pareciera que controlar la decisión del voto es importante posicionarse a través de la propaganda la pregunta que yo me hago es si eso garantiza el derecho a la información y al voto informado que es un requisito base de la democracia o sea no podemos hablar de voto informado ¿no es cierto? no podemos hablar de elecciones libres si no hay información de por qué y para qué estoy votando entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que en conjunto con la propaganda lo que nosotros llamamos la mera propaganda que está bien la foto con la letra bonita con el photoshop para que nos hagan la menor cantidad de rocas posible o salir con la persona que queremos salir en la foto se informen en el CERVEL como servicio público se haga cargo ¿no? de entregar algunos elementos mínimos de información a los electores más que el rol del CERVEL cambió ¿no? con esto de la inscripción automática y el voto voluntario digamos que ya su principal labor que era mantener el registro hoy día más bien digital y tiene que tiene que adecuarse a otras funciones y una de esas entregan información entonces nosotros proponemos que se publique en la lista de candidatura con su foto con sus datos de contacto para que una página web subiera y por cierto una copia del programa electoral o los compromisos fíjate Eduardo lo que acabas de decir tú es bastante usual cuando un empleado entra a una empresa a trabajar porque firma un contrato donde tiene que hacer su labor y que es lo que le compete y los concejales no firman ningún contrato con la ciudadanía solamente voy a ser concejal y aquí están mis votos oiga y hay que sumar acá la frase para el bronce que ayer en este programa dio a conocer el candidato también igual que usted primera en estas novatos en estas leyes de candidatura a concejal José Pedro Núñez que va por la renovación nacional en Viña este tema de que claro los candidatos muchos de ellos prometen y prometen y luego en los barrios nunca más se supo él los calificó como los candidatos tipo comenta jales que aparecen solo para estas leyes es importante este tema ahora esa esa actividad esta idea que Eduardo Muñoz plasmó ahí en el servicio electoral es algo atípico entre los candidatos ha conversado con otros candidatos que vayan a participar en estas elecciones ¿están dispuestos a eso Eduardo Muñoz? yo eso lo invito yo no sé si estarán dispuestos pero eso lo invito porque sabes lo que me pasa que escuchan muchos candidatos a hablar de poner las ideas por delante pero uno no sabe las ideas de esos candidatos que son más importantes las ideas que los rostros pero no no dicen cuáles son esas ideas yo lo que digo es lo siguiente menos menos propaganda a nivel de Castro y Pinto uno escucha tantas cosas que hay un empate técnico que hay una un tema muy peleado ahí que el apoyo de Hernán Pinto en los cerros al parecer no es tal que a Castro también ahí tampoco como que no lo apoyan mucho cuál es su apreciación usted que está metido en el en el puerta a puerta en el minuto a minuto de la campaña Eduardo Muñoz bueno yo creo que se está manifestando lo que siempre se dijo que aquí hubo un voluntarismo de lado y lado por el candidato hay que reconocer los chufos por cierto yo siempre digo yo apoyo como en todo el país a los candidatos únicos de la oposición porque es lo que corresponde pero evidentemente que a cambio del paraíso hubo un acto de voluntarismo con la imposición de los candidatos incluso en la derecha yo creo que no eran ninguno de los dos eran los mejores posicionados para ser candidatos pero bueno esto ya viene pasando últimamente y de acuerdo de la crisis del sistema político o sea para que la gente entienda es tan parecido a lo que está pasando a nivel de alcalde como lo que pasó ayer con la reforma tributaria entonces por eso que no me sorprende yo siempre digo no me sorprende la política tiene sus reglas yo creo que por eso hoy día es que hable tiempo lo importante y lo importante es que lo que vamos a hacer es como el paraíso porque hoy día lo que sí nos queda claro es que son tan poco convocantes los candidatos vamos a tener yo me la juego por decir que vamos a tener baja participación electoral a nivel de municipal oye importante lo que estás diciendo más bajo que en elecciones anteriores sí, yo no creo que pasemos el 40% de participación electoral en elecciones anteriores es más tengo otro pronóstico que lo pueden cobrar pero vamos a cobrar vamos a dejar grabar el programa de hoy más votos para alcalde o sea más votos para concejales los votos sumados de la lista de concejales va a ser mayor que los votos de la lista de alcaldes los votos válidamente emitidos y eso tiene que ver con que con que haya una tensión ahí y a mí me parece correcto por eso que yo insisto y día lo importante son los programas porque lo que tenemos que adelantar es que lo que vamos a hacer con Valparaíso yo por ejemplo ya dije una cosa yo dije que los operadores municipales ya no pueden seguir siendo pagados por el municipio los territorialistas están superados por la historia pero no nos podemos quedar ahí no nos podemos quedar de decir ¿sabe qué? el municipio paga operadores en el territorio no yo digo transformemos a esos territorialistas transformemos a los gestores de barrio armemos fondos de proyectos de los barrios que los vecinos puedan junto con los técnicos desarrollar proyectos de barrio y eso concursarlo en un fondo concursable ¿estos operadores políticos Eduardo Muñoz han existido siempre en el municipio de Valparaíso en los últimos 20 años? siempre, siempre el rol del territorio y lo digo sin ánimo de menospreciarlo ¿no? su rol es un rol cercano muchas veces de puerta a puerta ¿no es cierto? de vecino a vecino saber quién vive dónde pero en términos de gestión no es mucho lo que aportan yo digo hagamos esos cargos tercer nivel jerárquico concursémoslo por alta dirección pública que sean profesionales jóvenes que en esta región hay y sobran ¿no? hay mucha inteligencia que en esta comuna además que puede repensar Valparaíso y pongamos la disposición de la comunidad que trabajen junto con los vecinos en crear proyectos barriales de desarrollo eso va a garantizar equidad oiga Eduardo Muñoz usted ya fue muy claro este tema del voluntarismo puede usted interpretaría que ganar su candidato opositor que es el actor alcalde de Jorge Castro ahí esto del voluntarismo del empecinamiento por ciertos candidatos ¿sería la gran causa de esta supuesta derrota en este caso del candidato Hernán Pinto? yo no me quiero adelantar a la derrota de nadie porque como tú dices las cifras son esquivas pero sea derrotado quien sea derrotado si votan menos de 50% de los porteños en las municipales es una derrota para Valparaíso alguien está lo mismo que candidatos gana si los porteños no somos capaces en esta elección tan importante participar y marcar nuestra preferencia aunque sea cual sea y no nos logramos convocar a los porteños es un fracaso para la ciudad es que quiero relacionar lo que está diciendo Eduardo con el tema de entrevistas que hemos tenido acá en el Twitter Café a candidatos a los otros candidatos por ejemplo Francisco Marín y Jorge Gusto aquí siempre hacemos un video de los entrevistados que usted que nos escucha lo puede ver en Youtube búsquelo ahí por Twitter Café y con el nombre del entrevistado oiga y tienen muchas visitas estos candidatos alternativos tal vez ahí se pueda provocar una sorpresa en el día de la elección de que estos personajes gente conocida en sus ámbitos acapar una importante cantidad de votación ese día Eduardo yo creo que hay una dispersión y hay que decirlo mira aquí me pena un poco enseñar ciencia política en la universidad yo creo que estos candidatos son importantes porque son desafiantes los candidatos desafiantes siempre tienen la oportunidad de colocar temas nuevos distintos a los que colocan los candidatos con más posibilidad de ser electos eso permite colocar nuevos temas van a concentrar votación pero ojo si aquel dato y aquí lo digo desde el mundo de la oposición es que la derecha no va dividida no va diasporizada la derecha lleva nueve candidatos concejales y un candidato alcalde